aquí vamos a abrir las recompensas que me he hecho el rango 7 que hacía bastante tiempo que no me la hacía así que nada no me calentó la cabeza porque está la recompensa bastante enerfeada y vamos a ver si es fuerte tengo también unos 30 sobre ya que guardé unos cuantos para hablar friday y a ver si me toca el que sea algo para el cvc pues nada va a empezar con estos sobre de jugador de uno de dos jugadores más 84 empezamos con el primero y la bonus y medio sentioso perfecto y vamos a ver segundo me acabí o 75 bueno al menos media demasiado es que arranco 7 una mierda en verdad a ver si puedo sacar más sobre por aquí y os lo enseño aquí en el vídeo en fin si y y y y ya me sale que tengo seguido objetivo no lo ve había uno los 30 sobres a ver si toco un que hace algo hay muchos malos empieza por los más malos igual a yo vamos a empezar con los sobres malos nada malo sobre de oro sobrero premio y grabando y y sobrero jumbo premio y ya van mejorando los sobres y 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 nada vaya nerfeada y y Odegaard otra vez Odegaard siempre sale no era ni Odega madre mía y el futbolista top de oro que nerfiada chaval el futbolista top de oro y y y se lo han ido se lo ponen los de De Jong sobre Jumbo Premio 26 esa la abrí no toca ni un caminante guillo nada no toca nada sobre de futbolistas únicos no toca nada nada todo nerfeado todo todo nerfeado megafobre único barcelona un dogán un dogán un dogán un dogán un dogán ah no son transferibles vale de 20 sobre por ahora un dogán de más de media megafobre único brasileño mcd ostia no están nerfeados mas de navidad cojones sobre Jumbo de futbolista único que nerfeada que nerfeada ostia el black friday ostia que nerfeada ostia que nerfeada Benzema 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 son de futbolista único a 63 o mas no 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 sobre de mezcla de futbolista único antep otro otra vez vencerá dos veces vencerá sobre el fútbol y talón y como asentí por garantizar o ni croc y expresar de también vaya a estar fórmula friday y unir o nada madre mía vaya a taza de aquí sí qué 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 No, no, no. Nada.